Mi isla y mis compañeros isleños han pasado por 10 años traicioneros. Hemos sido azotados por múltiples huracanes, sacudidos por múltiples terremotos, asustados y separados por el COVID y dejados en la oscuridad debido a la falta de infraestructura de nuestro sistema eléctrico. A pesar de todo esto, nuestra gente parece estar igual de feliz y enamorada de su hogar. Aunque no puedes evitar sentirte mal por aquellos que lo pasan peor que tú, tampoco puedes evitar notar algo que todos tenemos en común, sin importar cuán diferentes somos. Todos tenemos esperanza, todos somos resistentes y sobre todo somos orgullosos. Orgullosos unos de otros, orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestra cultura y orgullosos de nuestra identidad. Juntos somos parte de una gran familia que siempre puede avanzar y ganar fuerza en el camino. Ya sea que nos sintamos tristes, asustados, enojados o frustrados, todo mejora por el hecho de que nunca estaremos solos, porque nuestra isla siempre estará ahí, para abrazarnos, empoderarnos y cuidarnos, ya que siempre llevaremos nuestra insignia puertorriqueña donde quiera que nos lleve la vida. Entonces, para cerrar, solo quiero señalar cómo nosotros, como personas, hemos evolucionado hasta convertirnos en una comunidad que crece gracias al trabajo duro y la perseverancia. Pasamos de un recuerdo asesorado al siguiente. Al final y al cabo, de eso se trata la vida, de esforzarse para disfrutar de los pocos momentos en los que se está viviendo verdaderamente, crudamente, siendo gente. ¡Suscríbete al canal!